Hermano, ¿tú como que vas a tener que abandonar este caso, oíste? Porque enamorado como estás de Altagracia, no, no, usted no va para ningún lado, compañero. Ah, pues... ¿Qué te lo digo? ¿Qué quieres que haga, Calixto? Si tú no has escuchado eso que dicen que... que el corazón tiene razones, que la razón no entiende. Yo no sé, Calixto, pero... A mí lo que más me extraña es por qué Altagracia defiende tanto a la huaca. No sé, como que Como si tuviera una deuda O un compromiso con ella No será que la Juaca tiene chantaje a Altagracia Digo, no sé, a lo mejor La Juaca sabe algo Y es por eso que Altagracia se la cala a toco Ahí tú Mira, mira Mejor que no sigamos sacando cuentas locas Y nos quedemos quietos Porque capaz que a la final No sé, terminamos inventando cosas que no son Sí, por ejemplo, cosas como qué Por ejemplo Cuidado, cuidado Que me vas a poner la oficina Cosas como qué, por ejemplo Ay, bueno, no sé, chico Ese yo como que No sé Gloria sea hija de De Altagracia Y por eso tiene ese secreto con la Juaca Hermano, esa es Esa es, más Ese es el secreto Ese, eso Eso es el point Eso es ¿Qué point? Porque eso es el asunto Por lo que estamos ahí Eso es No, mira, mira Mejor que te vayas para tu casa Porque Porque también ofrendí, oíste Yo Yo me voy a quedar aquí Porque yo así no puedo manejar para la fin No, 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 no No, créeme Créeme Ya, ya Créeme que eso es lo que yo te estoy diciendo Porque eso tiene que ser así Se acabó No, no mucho, chico Vámonos acá Vámonos acá Vámonos acá Vámonos acá L Chiné No, no, no No, 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 no Vámonos acá Vamos a tomar la del trigo A tu salud, hasta gracias Saben que yo te amo Te amo Y me iba a pensar que hoy aquí en mi oficina tú y yo íbamos a solucionar todo ¿Por qué me matas? Te descubro Tranquila Tranquila Habla Lo que quieras Dime quién eres Gracias ¿Eres tú? Dime si eres tú Confía en mí Habla conmigo Ya que el ministro está aquí porque no lo ve a tapar toda la vida de una vez Hasta gracias Yo te amo y quiero ayudarte Yo sería capaz de guardarme ese secreto Pero por Dios Habla Libérame de esta incertidumbre Mira Y si tú quieres Bueno Nos vamos de aquí Hacemos una vida nueva Los dos Tú y yo Hacemos una vida nueva Al menos No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Qué fue lo que pasó, Calixto? Tranquilo, tranquilo, Simón Coge pausa, tranquilo Que ya el médico dijo que... Bueno, no había salido de peligro Pero que se está recuperando Eso fue lo que me dijo el médico ¿Qué diablos fue lo que pasó, Calixto? Bueno, resulta que le metieron a tu hermano Un tiro por la espalda anoche Pero a nivel del hombre ¿Un tiro? ¿Pero quién y por qué? Fue la mujer de Judas, Simón La mujer de Judas fue quien lo hizo ¿Y tú sabes qué es lo más raro del caso? Que alguien llamó de la oficina Para pedir una ambulancia Y para avisar que le habían metido Un tiro a Marco por la espalda ¿Quién pudo haber sido? Fue una mujer, fue un hombre ¿Quién llamó, Calixto? No lo sé, Simón, no lo sé Calixto, ¿pero qué sabes tú, Calixto? Dime qué sabes, ¿ah? Tranquilo, Simón, tranquilo Tranquilo que eso lo vamos a descubrir muy pronto Encontramos esta máscara Y esta máscara la vamos a llevar a Caracas Para que le hagan unos estudios Para que investiguen Porque algo tienen que encontrar Y por esto vamos a descubrir por fin Quién es la mujer de Judas No te voy a ver esto 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 Me siento bastante bien, doctor No hables, quédate cuidado Que ya te vamos a auxiliar Por favor, enfermedad A este paciente hay que hacerle un examen toxicológico Necesito saber si infectaron algo Y que venga seguridad inmediata Sí, doctor, en seguida